¡Suscríbete! 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 libertad de expresión ¿Habrá algo que celebrar el día de hoy? Recordar solamente Pedro no Pero que bien, que bien que lo que acabas de mencionar yo creo que eso es un logro del gobierno federal ¿verdad? de que le garanticen cuando menos el servicio médico al periodista porque habemos muchos periodistas que trabajamos por nuestras propias cuentas tenemos nuestras propias páginas por muchos años que hemos trabajado anteriormente la revista era impresa hoy ya es digital pero no tenemos el respaldo del gobierno que nos haya dicho, bueno, como medio de comunicación vamos a legislar para que todos los medios independientes y los medios que estén y no tengan un servicio, se les garantice ese servicio, no lo hay hoy ya acabas tú de anunciar que el gobierno federal por medio de un link se puede inscribir que bueno, eso me da mucho gusto y también por los demás compañeros que tanto lo necesitan también Pedro no, de la revista Testimonios bueno, buenos días efectivamente ya concluyeron las campañas ya todo el mundo ya no se va con la sorpresa unos contentos, otros tristes, otros molestos super tristes efectivamente en la coalición juntos sabemos historia y guitarro, en lo que respecta a las diputaciones cargo completo excepto una, pero va dentro de la ah bueno, no está en la coalición bueno, pues estamos hablando de que la coalición carro completo la que gana la excepción la que es Susana pues no está bien apulizado acuerda que todos fueron independientes en el 2 y respecto a la gubernatura pues ya entendemos de que pues ya Mara como estaba previsto de acuerdo a las encuestas de acuerdo a lo que se veía la percepción arrasa arrasa y no fue sorpresa buenos días como están compañeros pues ya se acabó el proceso electoral vamos a esperar el del 2024 que es el siguiente y a ver como se van y acomodando las cosas lo cierto es que que haya perdido Ricardo Velasco al distrito 2 por Morena la figura a la diputación a Maribel Villegas y a Yohanet en Playa del Carmen a la que fue la finanza de Carlos Joaquín incluso fíjate que ya dieron a conocer el bosquejo de cómo quedaría entran 3 del verde entran 2 del pan entran uno de Movimiento Ciudadano uno de más uno del PRI y a mí que no me acuerdo 3, 2 pues cuántos diputados son son 10 son 10 son 10 10 pluris finales entra una de fuerza no, no entra no entra no entra por fuerza entra por fuerza el PT no entra fuerza por México tiene son 10 pluris 3 para el verde 2 para el pan 5 2 para Morena 7 1 para Movimiento Ciudadano 8 1 para más 9 y 1 para el PRI 10 pero sacó más voto aquí no se trata de que sacó más voto aquí nos estamos dando a conocer que sí hay pluriminales y que son 10 aquí no importa si hayas metido un voto no hayas metido nada estás adentro pero las posiciones en cuanto a los que querían llegar por medio de la plurinominal por ejemplo Brams llega Brams porque Tajamar creo que ese lo pusieron en dos posiciones gana él como propietario y estaba también como plurinominal Monroy entra porque era el primer puri no entro entonces entra la mujer entra la persona ¿me recuerdas el nombre? yo creo que Guillermo Brams la verdad ha trabajado mucho en el verde Diana Laura ella es la número uno que por cierto dijo Monroy quien era su esposa bueno es mi miembro del partido son asuntos familiares son 30 años oiga compañeros ¿hubo sorpresas realmente o era todo lo que habíamos imaginado? bueno desde un principio los comentaristas fuimos muy certeros siempre lo dijimos que Mara iba a ser la gobernadora y quien tenga duda que vea el programa número uno de los comentaristas hasta el programa número 31 uno que fue ayer el domingo el domingo el día de las votaciones entonces hasta ahí ya nosotros anunciábamos que se iba a llevar el cargo completo pero no fue tan completo faltaron ahí las cosas pero hay mayoría en el congreso habrá mayoría diputados que van a estar en coordinación trabajando con la virtual gobernadora le entrega su constancia de ganadora el próximo 12 de junio a la gobernadora y mañana se lo traigan a los diputados los que triunfaron en las urnas y los que supuestamente ya de acuerdo al bosque porque hace el día creo que las votaciones van a llegar a otros días aquí hay algo muy importante y que los políticos los políticos apáticos que no tomaron en cuenta que los cambios de hacer política han cambiado quisieron usar las mismas estrategias de promesas y promesas y promesas y más promesas llegaron a las puertas de su casa ni siquiera regalaron una playera a la gente ni siquiera invirtieron en una gorrita o en una plumita o no sé ellos piensan que porque soy de Morena voy a ganar y Ricardo señor señor Ricardo señor Ricardo Velasco dése cuenta que le llegó al fracaso porque no con promesas ni con mentiras se triunfa en la vida todo el que miente tarde o temprano le llega y se descubre la verdad entonces si vas a prometer y ni siquiera le llevas un vaso con agua a alguien que realmente lo necesita quiere decir que cuando llegas al poder te vas a reír de él no vas a hacer nada ni vas a legilar va a ser un levantadero nada más porque cada que levanta el dedo es un cañonazo de dinero que les cae esa es la realidad esa es la verdad el abstencionismo otra vez Pedro 40% de la población participó muy poco ese fue el gran ganador el abstencionismo si es cierto participa de todo el sistema electoral solo participa el 40% todo y parece indicar igual que hablando de Aguacán un fracaso un fracaso total era esperarse porque la gente tengo que pagar mis 100 mil pesos que le debo por acá no te salvaste no pero ahora que se agarre porque me voy a amparar te vas a parar te vas a sentar y tienes que pagar no 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 una vez te me amparan 3 millones de pesos se destinaron para este ejercicio tirados a la basura oiga pero fíjense que las personas que no votaron hoy salen en el fail y dicen ganamos no dicen vamos a exigirle a la gobernadora que cumpla con lo que lo que prometió tendrán un poquito de vergüenza estas gentes porque y digo vergüenza porque como puedes exigir cuando tuviste un derecho y tuviste también una obligación de hacer el cambio y no lo hicieron ese 60% que bien pudo haber marcado la diferencia en cualquier candidato para diputado o para gobernador o gobernador no lo hicieron entonces hoy con que cara vienen a decir ahora si voy a exigir está como Largo Fernández saca un video y dice reconozco que agarra Mara Lezama la candidatura gobernadora ah pero saben que la voy a estar vigilando que cumpla porque no le voy a decir eso a la gente de Puerto Morelos porque no fue a Puerto Morelos a dar la cara para que les cumpla con todo ahí si le vamos a llamar robo porque ya es presunta y hay 5 denuncias penales 3 del fuero común y 2 federales ahí si yo me atrevo a decir que nosotros los medios de comunicación o los comentaristas vamos a estar vigilante que la autoridad federal y la autoridad estatal le cumpla esa orden de las pensiones a Laura Fernández y si se la vamos a exigir como ciudadanos y como medios de comunicación porque recuerden que somos representantes de la sociedad Enrique la celebración en Chetumal fue un buen acerto de Mara yo siento que es el darle lugar a la capital que Carlos Joaquín y que mucha gente les quitó atender a los chetumaleteños a la gente de Odontón de Popello Blanco que están en abandono las comunidades cercanas a Chetumal están en pleno abandono Carlos Joaquín hizo un gran compromiso con ellos en su campaña cuando fue candidato a gobernador y cuando él gana la gobernatura abandona a todos los chetumaleños abandona a toda la gente del municipio de Pompello Blanco y hubo despidos también y es algo que el municipio gritaba la atención del que fuera gobernador o gobernadora y que bueno que le tocó a Mara que ya lo habíamos dicho y lo había dicho Martín desde el Prama 1 habíamos comentado que iba a ser la gobernadora y darle lugar al municipio y hacer la celebración a las primeras horas en Chetumal pues yo siento que eso le ratifica a los chetumaleños y la tranquilidad que tenían antes cuando gobernaba el PRI y la capital estaba en Chetumal y eso creo que es bueno yo lo veo muy bien y yo felicito a Mara Lezama por eso Pedro efectivamente tú preguntabas dos sorpresas a mí en lo particular la sorpresa que sí me llevé fue la la del Distrito 2 donde estuvo a mí me da confianza estuvo Velasco estuvo en Godalis estuvo en Caro Caro Casillejos y Susana eran cuatro personas la reina del Photoshop esas cuatro personas sí estuvieron muy activos el Distrito 2 estuvo muy peleado pero en lo particular yo pensé que se iba a llevar Caro Castillejos en el Distrito porque esa zona es del PT siempre la tuvo Villatoro y siempre la ha tenido el PT y esta vez Caro digo pues a lo mejor lo refrenda porque pues ella tiene presencia en las colonias irregulares donde su final padre pues este hizo un montón con las sociedades de esta zona y este y finalmente pues vemos que no se dio así Velasco pues pensamos también que sirve por la inercia no morenista automáticamente gana y tampoco fue así y da la sorpresa Susana que de Susana viene del PRI donde el PRI pues no eres bien visto de repente te vas aquí y boom das la sorpresa pero también también te sabe que en las redes sociales y lo que nos tocó vivir que el verde estuvo comprando muchos votos ah exactamente ahí están los famosos códigos QR donde estaban cobrados esos 500 pesos y mucha gente ni siquiera alcanzaba a cobrar oye por si se ha hablado de eso es cierto allá en la colonia en Kunamaya había se les había un relajo con un reto estaban con papas pagando exactamente y hay gente que no le pagaron y dicen oye después te pago y no se que no 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 entonces se atrevieron esa gente a irse a las urnas y decirle a los del comité oye quiero anular mi voto ¿por qué? porque no me llevan mi dinero oye pero ahí ¿quién es más traidor a la patria? el ciudadano o el partido el que compra o el que vende tanto peca que mata la vaca como el que le jaló la pata bueno lo mismo que es cinismo oye lo vendo y me da una lana y voto y ya no te hace nada pero no te dan la lana ah entonces eres malo porque no me quieres pagar pero espérate 500 pesos estás vendiendo tu dignidad o sea el baratísimo un voto que hace años pagaban 3.400 por un voto y todavía no podías comprobar que votaste por el partido bueno pues en Puerto Moreno hoy día un voto de 200 200 mil pesos el que platicó Pedro la vez pasada cuando en las elecciones de Laura en las primeras elecciones cuando ella fue la primera vez presidente municipal de mi voz un ciudadano a mi me comentó que dice no pues a mi me dieron los 100 mil pesos y digo pues a estas alturas 500 yo creo que sí es muy irrisorio que encima quedaron pagando que sea un líder político un activista que estuviera y la gente no ha entendido todavía que todo eso de la compra y 20 votos es una falacia así como te pueden cumplir no te pueden cumplir una vez emitir como reclamas ahorita que te recordando en Puerto Moreno una señora que en su momento fue líder de allá de Puerto Moreno a tu comadre Maricruz Monragón que también hizo lo mismo a la gente y otras cosas y después de que no no le pagaron el activismo se fue a gritar allá al partido y que no sé qué y se fue a vender su dicho se lo fue a vender a otro partido para dejar mal al verde para dejar mal al verde y no, que los verdes son aquí que no pagan que son incumplidos que es por aquí y se hago un relajo entonces no le sirve de lección a la gente de que esto es pura mentira esto te prometen todo te dan nada lo que sí es cierto es lo que dicen algunos otros partidos si te dan agarras si te dan despensa agarras si te dan lámina agarras al final haz lo que tengas que hacer pero lo que hicieron ahorita si está más cañón o sea que el hecho de que tienen tipo de QR tú tomas la fotografía con los taches que hayas tachado el guardador por verde y el diputado verde tomaba la foto y la llevabas a que te dieras los 500 pesos o sea que barbaridad o sea es como si estuvieras vendiendo a tu hija como si estuviera muriéndose la gente por 500 pesos así venderle tu dignidad y yo no despensa al mundo en casos ¿cuál es el orgullo de una familia para un padre? los hijos entonces vender tu voto es como si estuvieras vendiendo un hijo porque es tu dignidad y esa acción permite al verde de colocarse como la segunda fuerza electoral en primero en Quintana Roo está Morena en segundo ya se ubica el partido verde y con eso ya se está apoderando el niño verde en Quintana Roo y a la hora le hablas a la activista o al su voto de él de X partido lo rolamos nosotros y se lo mandamos a la persona la misma boleta la fotografía la misma fotografía y cobran a los tres y cobran a los tres y de mi boleta y así se estuvo vivos así se estuvo operar en cierta lugar hay inteligentes pero también hay vivos hay personas que le fue mal como la señora de que no le pagaran y quería anular su voto ya hay vivos donde efectivamente se pusieron de acuerdo y cobran una boleta la rola y no hay algo deportivo ¿qué hubiera sucedido si esa señora entre su molestia hubiera intentado y agarrar y abrir romper la urna hubiera metido una bronca delito federal aparte de eso para que busque su voto es algo que no puede hacer claro eso es ilógico si que quería que a Núñez no yo quiero hablar porque no me llevo mi dinero oye señora pues aquí no vamos a invitar públicamente a la candidata bueno a la virtual ganadora Amara Lezama que venga a visitarnos a los comentaristas aquí aquí hay un espacio para ella queremos hacerle preguntas ¿qué va a pasar? con el futuro de Chetumal la zona sur no solo Chetumal porque muchas personas eh dieron su voto a favor de ella ilusionados y con una gran esperanza de obtener un mejor cambio y que mejor que Amara Lezama eh lo diga públicamente ¿verdad? para que también estén la gente del sur y no solo el sur todo el estado ¿no? este este escuchando y sepa que viene en camino después del 25 de septiembre el rescate del sur no si tú es que aparte hay que tener en cuenta que el sexino o estos años que vienen está lo del tren Maya que aunque está detenido el freno va a avanzar sí, sí y ya con esta y el aeropuerto van a hacer todo lo posible el 16 de este mes empieza la construcción del boulevard del boulevard el 16 de este mes la carretera vienen obras muy importantes para el sur que pueden detonar económicamente no, definitivamente van a hacer un buen detonante sin duda ¿por qué Carlos Joaquín desde que entró la carretera estaba en las mismas condiciones? ¿por qué él no hizo esas gestiones en su tiempo? entrando, entrando ¿por qué no veló por la entrada principal del turista nacional e internacional y mundialmente que viene a Cancún? ¿por qué esa entrada son hoteleras y entrando al centro? entonces ¿por qué el gobierno del estado no hizo esa gestión? ¿con qué finalidad dejó que creciera y los baches que eran más grandes? porque no podemos decir que es el ayuntamiento no es una es una vía federal sí, claro es una vía federal donde el gobierno del estado debió haber intervenido y solicitar a Fonatur en su tiempo y momento que se hiciera la rehabilitación de esas de esas vías de transporte no se hizo y no la hizo no la hizo ni siquiera fueron gestiones de otras autoridades que no quiero meterme en tantos problemas porque la verdad pero la verdad muy mal por el gobierno del estado prometió cambio no cambió nada las cosas empeoraron trajo a un robot policiaco llamado Capella que en lugar de ayudar vino a destruir a todo el estado creó el mando único que hasta el día de hoy ni es único ni es mando es una destrucción de seguridad pública es correcto sí hubo un cambio un cambio para la delincuencia un cambio donde hoy Carlos Joaquín se va con las manos manchadas de sangre por todos los asesinatos que han vivido en el estado en el municipio porque la seguridad pública es responsabilidad de ellos con su mando único y en vez de traer un jefe policiaco trajeron a un ladrón más y ahí están las consecuencias está señalado en Carnavaca Moreno como uno de los peores delincuentes que pertenece a un cartel es el baño de sangre que ha tenido Quintana Roo no puedes poner un negocio porque luego te caen y te cobran pisos no puedes hacer nada como ciudadanos están esclavizados a no poder avanzar por la culpa de estos malos gobernantes por eso ya cerré todos mis negocios excelente último comentario en requerida para cerrar ya el programa de este martes pues reafirmar lo que dice Martín esperemos que la virtual ganadora del gobierno del estado nos brinde con su presencia en este programa le hacemos una cordial invitación igual que alguno de los diputados que esperemos que esta vez si nos acompañe Pedro bueno este durante el proceso se estuvo viendo si subieron denuncias en contra de la candidata de Laura Fernández donde se habló de un gran desfalco esperemos que no nos haya sido nada más una llamada de petante exacto para el movimiento y se olviden de esto de que si en serio hubo ese desfalco pues que se le dé seguimiento porque ya incluso hay denuncias y esperemos que no solo haya sido para desvirtuar un momento y opacarla sino que se dé cumplimiento si existe ese delito claro no debe de quedar en archivo muerto porque son delitos graves y se siguen por oficio pero si en denuncias federales las denuncias federales y tienen que dar el seguimiento de que haya un señalamiento de que haya una carpeta le tienen que dar el seguimiento y se tiene que girar una orden de aprehensión siempre y cuando la fiscalía vincule ante un juez hay que buscar en un momento dado compañeros entrevistar a la presidenta de Puerto Morelos a Blanca Merari claro o sea vamos ojalá ojalá su jefe de prensa de Blanca Merari nos esté escuchando y nos dé la oportunidad de hacer una entrevista amplia para que nos dé los pormenores hasta donde van esas denuncias si ya integraron ya metieron más pruebas para que esto se haga rápido cuando una denuncia se quiera hacer quiero que sepas que la policía te detiene y tiene 48 horas para integrarte a una denuncia y vincularte ante un juez para que te quiera la orden de aprehensión entonces aquí por qué esperar tanto tiempo si ya están las denuncias que caminen y que se haga lo que se tenga que hacer para que se le demuestre a la ciudadanía que las autoridades si tienen voluntad y si no lo hacen son cómplices también otro municipio que igual podríamos ir a visitar para ver las denuncias de un mal presidente municipal es Isla Mujeres donde Juan Carrillo la vergüenza de la familia Carrillo dejó ese municipio acabado totalmente lleno de basura que el actual presidente de Atenea tuvo que quitar esa basura que veía al mar tú ibas a Isla Mujeres y en vez de ver las playas bonitas veías un montón de basura que dejó el sinvergüenza de Juan Carrillo hay que ir también a Isla Mujeres y preguntar a la presidenta cómo va en esos temas hablando de basura me recordó ahorita al hombre más popular de Holbox estamos hablando de que la enterró Nibardo Nibardo Mena fue un candidato muy inteligente muy sagaz muy fino en pocas palabras muy fino porque nunca se enrojó en un pleito él avanzó 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 y rebasó rebasó porque creo que quedó con 7 puntos y tanto más que nada fue el héroe del partido porque traes a él no se perdió la franquicia de más a pesar de que hubieron traidores le salvó la franquicia de más y le va a lograr un escáneo en la Cámara de Diputados pues amigos para los comentaristas soy Sergio Masté tenemos una cita el próximo jueves a las 11 de la mañana nosotros nos vemos hasta pronto ¡Muy bien!